No tengo palabras suficientes para agradecer al colegio por todo lo que ha hecho por nosotros. El colegio nos ha enseñado a cambiar el status quo, a ser y luchar por quienes queremos ser. Un lugar donde puedes ser quien tú quieras con la libertad de experimentar y conocerte. El colegio nos ha dado amigos que vamos a llevar con nosotros a lo largo de nuestra vida y que se han convertido en hermanos. Le agradezco tanto tantas risas, exámenes, tristezas, partidos, clases, regaños, reconocimientos, pastorelas, aprendizajes. Pero no solamente académicamente, sino de vida. Me enseñaron que está bien caerse, que es parte de nuestra vida y de aprender. Sin embargo, que siempre nos tenemos que volver a levantar, sea la situación que sea. Finalmente le agradezco la formación que me dio, las virtudes que me ayudarán en un futuro a ser la líder que busco ser. Para ayudar y contribuir de una manera positiva en mi sociedad. Pero sobre todo, a ser feliz y vivir el presente. A no preocuparme tanto por lo que ya pasó o lo que pasará. Pues es importante aprender del pasado, pero ese ya no nos necesita, el futuro sí. Siempre sé que tener en mi segunda casa con las puertas abiertas y con la alegría de verme otra vez. Ha sido un honor ser parte del colegio, pero sobre todo, de una gran familia. A mi colegio no tengo nada más que decirles que gracias, en serio, gracias. Viviré eternamente agradecida con cada uno de los docentes, de mis compañeros. Han influido gran parte de mi vida, 15 de 18 años de ella. Y la verdad es que me hicieron crecer y madurar. Los extrañaré muchísimo, la verdad es que no me imagino para nada una mañana sin el colegio. Ni me quiero imaginar, pero pues bueno, es por algo bueno. Y los voy a extrañar muchísimo. Mucho éxito a cada uno de los docentes, de mis compañeros. Y pues al mismo colegio yo sé que llegarán muy lejos. Los quiero mucho. Quiero agradecerle a todas nuestras mises y profesores que tuvimos durante kinder hasta prepa. La verdad es que nos entregaron todo. Cariño, amor, enseñanzas, aprendizaje. Y que gracias a esto pudimos lograrlo. Y nos han formado como las personas que vamos a ser de grandes y en el futuro. Los voy a extrañar demasiado. Los quiero muchísimo. Y siempre van a estar en nuestros corazones. Le agradezco muchísimo por los valores que me han inculcado. Ya que sin ellos no podría ser la persona que soy hoy en día. También por mi formación académica. Ya que me ha enseñado a retar mi día a día. Sabiendo que siempre se puede ser mejor. Al colegio Everest le agradezco todo. Le doy gracias a mis maestros. Que siempre me ayudaron a ser mejor cada día. Que me guiaron. Que me enseñaron. Pero sobre todo les doy las gracias. Porque siempre estuvieron para mí. Gracias por convertirse en mi familia y ser mi segunda casa. Bueno pues en mi colegio que no agradezco. Estoy ahí desde el Molino. Fui de los primeros a entrar en mi formación. Y desde ese momento el colegio me ha ayudado en cualquier aspecto. Académico, espiritual, deportivo y humano. Gracias al colegio soy la persona que soy hoy en día. Y no solo me refiero a inteligencia. Sino también a mis valores, a mis sentimientos. En lo que me gusta hacer y a lo que no me gusta hacer. Y tome decisiones. Y también me va a ayudar a ser el hombre que quiero llegar a ser. Con mi familia, mi trabajo. En cualquier momento voy a tener en cuenta al colegio Everest de Zacatecas. O ser el colegio que me ayudó a formarme. Y a ser la persona que quiero llegar a ser. Quiero agradecer a todas mis mises y a todos mis profesores. Porque sin ellos no sería la persona que soy ahora. Y porque estoy segura de que me han formado para no solo ser una excelente persona en el ámbito profesional. Sino también en el ámbito humano. Agradezco la formación del colegio porque me ha ayudado mucho a crecer como persona. Pues desde que estuve en el colegio me enseñaron muchos valores. Y estar más cerca de Dios. Y eso me ha ayudado a avanzar y a poder saltar estos obstáculos que me ha dado la vida. Y que creo que ahora que voy a salir, esto me lo llevo muy fuerte. Y que lo voy a utilizar en mi vida futura. Y pues a la hora de trabajar honestamente. A la hora de estar con más gente. Y pues la verdad agradezco mucho al colegio por haberme dado esa formación. Pues le agradezco mucho. Todo lo que soy como una persona ahorita. Todos los valores que me formaron a ser la persona que soy ahorita. Que la verdad se lo debo al colegio. Y que siempre os va a tener en mi corazón. Al colegio le quiero dar las gracias. Porque siempre han sido una segunda familia para mí. De verdad no exagero cuando digo que llevo toda la vida ahí. Y a lo largo de mi vida se han convertido en una parte fundamental. Desde donde conocí a las mejores personas. A los mejores compañeros y a los mejores maestros. Y estoy agradecida de haber tenido la oportunidad de ser su alumna. Lo que yo le agradezco al colegio en cuanto a mi formación. Es que me enseñaron a ser una persona con muchos valores. Siempre una persona recta. Pero sobre todo ser una persona humana. Y siempre estar como siendo positiva. Y que por más cosas que me pasen siempre Dios va a estar para mí. Y que es esencial tener fe. Y pues obviamente tener los valores siempre presentes en tu vida diaria. Y así poder ser una mejor persona. Y que siempre así te va a ir bien en todo lo que hagas. Le agradezco al colegio por enseñarme que la fe y los valores son un pilar muy importante en mi vida.